El pasado fin de semana, al menos 60 personas resultaron con síntomas de intoxicación en un municipio del departamento de Chimaltenango, producto del consumo de alimentos en mal estado. Las autoridades pertinentes ya están investigando qué fue exactamente lo que ocurrió y advierten también sobre sanciones económicas para los comerciantes de alimentos que no cumplan con las normas de higiene. El caso en el Tejar, Chimaltenango, no pasó desapercibido en las oficinas del Ministerio de Salud Pública y ya ha iniciado una investigación para deducir las responsabilidades correspondientes. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que pueden enfrentar las personas que no adoptan las medidas de higiene en la manipulación de alimentos? Pueden llegar a una sanción económica, puede ser un cierre temporal como también un cierre definitivo de los locales donde se está teniendo el incumplimiento porque esto provoca riesgo a la salud humana. Las personas deben de contar con su tarjeta de salud y su carnet de manipulación de alimentos, así como el establecimiento en los casos de los establecimientos fijos deben de contar con una licencia sanitaria. Las multas pueden ser de hasta 545 mil quetzales, equivalentes a 150 salarios mínimos. Además, la falta de higiene y la manipulación de alimentos tiene consecuencias en la salud de los consumidores. Entre las principales son las intoxicaciones alimenticias que producen los síntomas de vómito, diarrea, dolores estomacales. Para evitar todo este tipo de enfermedades es importante que la población tenga lavado de manos constantemente, el usuario, así como también los expendedores de alimentos que puedan tener ese cuidado, el compromiso y la responsabilidad del lavado de manos, como la limpieza y desinfección de las áreas donde se preparan los alimentos. Las autoridades recuerdan a los consumidores que pueden denunciar cualquier tipo de anomalía a través de la página del Ministerio de Salud Pública o bien en el centro de salud más cercano, ya que a través de las denuncias inician las investigaciones y posteriormente posibles sanciones drásticas.